La luz, una antigua forma de energía que se remonta al amanecer de los tiempos. Para nosotros, el Sol es el principio de todo, la fuente de luz y de vida para todo nuestro sistema solar. Incluso Einstein concluyó que todo aquello de lo que estamos hechos contiene luz. Toda la vida se origina con el Sol, mediante la fotosíntesis. Las plantas y la vegetación recogen la luz, y todos los seres vivos emiten luz. Los seres humanos emiten de hecho luz infrarroja, que puede observarse con dispositivos de visión nocturna. Desde hace siglos, sabemos que la luz ejerce muchos efectos sobre el cuerpo. Los parches de fototerapia LifeWave utilizan la luz para estimular los sistemas de curación naturales del cuerpo, brindando de este modo beneficios concretos para la salud. Así funciona esta tecnología. En primer lugar, se aplica un parche en puntos específicos del cuerpo. En las zonas donde los parches cubren la piel, la luz infrarroja emitida por el cuerpo se refleja y regresa a los tejidos. Este mecanismo estimula la piel, que a su vez, estimula determinadas regiones del cerebro. A continuación, el cerebro interviene en el propio flujo natural de energía del cuerpo y en su capacidad de autocuración. Veamos por qué este mecanismo cobra tanta importancia a nivel celular. Por ejemplo, varios de nuestros parches ayudan a contrarrestar los radicales libres, moléculas de oxígeno que dañan las proteínas de las células y contribuyen a la aparición de los signos visibles del envejecimiento. Cuando se estimula el cuerpo mediante la fototerapia para que libere sus propios antioxidantes, estos radicales libres son neutralizados de forma natural. Los parches de fototerapia LifeWave favorecen un entorno que permite al cuerpo optimizar su poder restaurador y brindan beneficios concretos para la salud sin necesidad de usar fármacos ni productos químicos dañinos. Todo esto le ayudará a mantenerse sano y joven. LifeWave. Vivir más. Vivir bien.